Actualmente se necesita contar con más espacios para exhibición y venta de las artesanías que se elaboran en Michoacán y con ello apoyar la economía de los creadores. De acuerdo con el gobernador Alfred Ramírez Bedoya, aunque hay mucha producción de artesanías en el estado, en regiones emblemáticas muchas veces falta espacios donde comercializarlas. Hay que derribar fronteras para que pueda llegar nuestra artesanía al consumidor, a quien las tenga que adquirir y también tenemos que hacer lo propio en el mercado interno o los hoteles también adquirir elementos utilitarios, es decir, que se usen en el servicio turístico y de hotelería y restaurantero de artesanías michoacanas. El más del 60% de los artesanos son mujeres, esto también es un dato muy interesante y representa en las comunidades pues un aliciente económico, una forma de vivir, una forma de desarrollar la productividad, también la cultura y desarrollar el empleo. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratien al aire.